Una vez que pasó la Navidad y por supuesto la llegada de este 2017, las fiestas decembrinas y las fiestas por un año nuevo, los vacacionistas regresan a sus lugares de origen. Estamos en la caseta de cobro de esperanza en donde poco a poco la afluencia de los paisanos que vienen del sur hacia el norte, pues se está haciendo más notoria. Hay que recordar que previo a la Navidad, por ahí del 1 al 15 de diciembre, pues el paso estuvo fuerte de los vehículos de los paisanos hacia el norte que llegaron a disfrutar de las fiestas decembrinas en compañía de sus familiares acá en México. Hoy ya vemos el regreso de ellos, así como lo podemos ver en las imágenes de nuestro compañero Emanuel Bracamontes, cómo ya van de regreso a sus lugares de origen para prepararse para sus actividades laborales, incluso quienes van al norte de Sonora, antes de la frontera, por supuesto, para mañana regresar a clases en los niveles básicos aquí en el estado de Sonora y por supuesto en todo el país. Ante la gran afluencia de vehículos por la carretera internacional, es importante hacer el llamado a los automovilistas para que atiendan. Las recomendaciones de la Policía Federal, sobre todo, no excedan los límites de velocidad, hay que recordar que es la principal causa de los accidentes en la carretera. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.